Música Estamos en San Martín 145, Marce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias Nico, por llegarse. Como siempre, un placer visitar al ICE, en este caso para conocer todas las actividades del nivel superior. Así es, bueno, el ICE desarrolla carreras de formación profesional para el campo laboral en las empresas. Nuestras carreras son las tecnicaturas en recursos humanos, en administración de empresas, en gestión impositiva y contable, en higiene y seguridad en el trabajo. Y la última carrera que se sumó es traductorado en inglés. Todas las carreras, obviamente, que tienen prácticas profesionalizantes y ustedes en estos años no se detuvieron. Así es, hemos incorporado diversas actividades. Diría que es un año en donde mucho más, debido a la pandemia, se han incorporado actividades para que el alumno desarrolle su formación y competencias en herramientas tecnológicas para el trabajo y todas las herramientas que necesitan para desempeñarse laboralmente en las instituciones y empresas que cada vez más exigen que el profesional y el alumno estén realmente formados en competencias para el trabajo. Es decir, que realmente ellos salgan preparados para la vida laboral y para la vida universitaria, por supuesto. ¿Cómo fue trabajar en este marco de pandemia? Bueno, la verdad que el equipo docente ha interpretado el proyecto institucional este año debido a que ha tenido un trabajo de formación permanente en las tecnologías educativas. Claro, era un desafío para los profes y para los alumnos. Así es, un gran desafío y nuestros alumnos están participando de sus clases. Nuestras clases son sincrónicas. Es decir, que no está solamente el contenido desarrollado dentro de una plataforma, sino también tienen los encuentros diarios de clases en los horarios habituales de las carreras. Cabe agregar que contamos con carreras presenciales y carreras semipresenciales. Y ahora hablando de las prácticas, ¿cómo se hicieron? De hecho sé que hacían visitas guiadas a través de una cámara, mucho zoom, me imagino. Así es, visitas guiadas, simulaciones, charlas de disertantes prestigiosos de distintas empresas, a los cuales lógicamente agradecemos. Y te quiero decir que cada vez más el ICE está siendo elegido por los jóvenes que entienden que necesitan formarse de una manera completa, digamos, para el trabajo. Y así mismo las empresas y organizaciones del medio están requiriendo a nuestros egresados cada vez más. Y esto nos llena de orgullo. Guillermo, Ana, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te vas? Gracias por estar aquí. Bueno, quiero conocer un poco más de esas prácticas que me anticipó Marce. Bueno, te cuento que hemos estado a full, ¿sí? Hemos hecho distintas actividades. Por ejemplo, los chicos de tercer año que cursan una materia que se llama gestión de la capacitación, han ido a visitar a los chicos de primer año y también a alumnos de otras carreras para enseñarles cómo tienen que hacer su currículum vitae y cómo se tienen que presentar en entrevistas laborales. O sea, las prácticas profesionalizantes no se detuvieron ni en pandemia. No se detuvieron. Nosotros antes íbamos a empresas de manera física, ahora hemos ido a empresas de manera virtual. En Recursos Humanos hemos podido visitar la fábrica de las cervezas Corona en México, con lo cual en este caso hasta nos ha favorecido. Sí. Y además hemos hecho eventos, digamos, intercursos, intercarreras, simulaciones. Así que en ningún momento se ha parado. Bueno, las prácticas para alguien que se está por egresar son súper importantes. Creo que entusiasman mucho. Exacto. Nosotros lo que tratamos siempre es de que el alumno realice las acciones reales que tendría que hacer en su trabajo. Entonces, los alumnos desde primer año, por ejemplo, ya aprenden a hacer legajos, a hacer notas, notificaciones. Y el agregado ha sido que este año, a partir del año pasado en realidad, lo hemos empezado a hacer con modalidad digital. Bien. Con lo cual los alumnos además practican sus conocimientos de office, sus conocimientos en programas de diseño gráfico, que son justamente conocimientos que está pidiendo el mercado laboral ahora. Bueno, nuestra práctica profesionalizante a partir de lo que es la carrera de administración de empresa, nosotros también hemos sumado a nuestros alumnos este nuevo desafío que nos trajo la pandemia a través de entrevistas y capacitaciones vía Zoom, vía Meet, a través de lo que hoy en día se nos impone en nuestro nuevo sistema. Trajimos a alguien, por ejemplo, que salió de la institución y armó su propia feria virtual. A través de la pandemia tuvo que salir a hacer algo nuevo. Sí. Entonces, ¿qué pensó? Bueno, tener este estilo de mercado libre o algo así, pero en ferias. Estas ferias que son ambulantes normalmente por la plaza, bueno, la trajo al mundo virtual. Tenemos planeado y eso estamos todavía, lo estamos desarrollando, pero quiero anticiparte yo un poco en esto de la coordinación. Estamos hablando con nuestras profesoras de las prácticas profesionalizantes, de las EGICSE, para ver, de hacer un evento virtual, ¿sí? Un evento virtual en donde poder proyectar eso que tanto han trabajado nuestros alumnos en desarrollar estas empresas. Son empresas desarrolladas que están desde su proyecto de inicio, de a qué van a apuntar, hasta su baja hacia el final del proyecto. Elegir los mejores proyectos y poder realizar como una mini feria, ¿sí? En donde van a poder realizar esas ventas al público, donde van a tener esa posibilidad de los alumnos demostrar todo aquello que han aprendido y también posibilitarles esta nueva visión de lo que es lo digital. Ana, si la gente quiere conocer las carreras, sumarse, tener a futuro esas prácticas, ¿cómo hacemos? Y bueno, los invitamos a que se pongan en contacto con el EGICSE mediante las redes sociales, mediante Facebook, mediante Instagram, que hay un equipo de gente que los va a asesorar, que les va a contar un poquito más, porque esto es simplemente un poquito, hay mucho, mucho más que les podemos comprar. ¡Gracias!